Que cobarde eres, ya vi el miedo que me tienes Te vi de suponerlo, pero no quería creerlo Me duele lo que hiciste, lo aceptaste, estoy muy triste Pero eso se pasa contra el líquido en la panza Y eso haré, por tu culpa y tomaré Nomás aclárame que dirás cuando te pregunten Si estás muy a gusto, si ya me olvidaste, si ya no me extrañas Que contestarás, que me andarás frente a tus amistades Para que no sepan lo que te sucede, que argumentarás Cuando el olor te invade, tendrás que pagar El precio de la soledad El plazo flag, vamos a ver ¡Vamos! 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 ¡Gracias!